Hola de nuevo, hoy les traigo una magdalena, este es un delicioso pan dulce que nos encanta con la mayoría de guatemaltecos, sobre todo a la hora del cafecito, queda delicioso y hoy quiero compartirles una receta que espero les guste. Vamos a empezar con dos tazas de harina de todo uso, le agregamos una cucharadita de polvo de hornear y media cucharadita de sal. Todo esto lo vamos a mezclar muy bien y cuando ya tengamos listo lo reservamos. Vamos a rallar una naranja, puede ser también un limón, lo vamos a rallar solo hasta que veamos la parte blanca que se va apareciendo y nos detenemos y seguimos rallando el resto. Nos va a salir aproximadamente una cucharadita de esta ralladura y cuando ya la tengamos lista la reservamos. Vamos a necesitar dos tazas de mantequilla, las cuales podemos derretir en el microondas o en una ollita sobre la esposa. Así que cuando ya lo tengamos listo podemos empezar con un tazón, vamos a agregarle seis huevos, es mejor que estén a temperatura ambiente para que sea más fácil poderlos batir y a esto le vamos a agregar dos tazas de azúcar. Esto lo vamos a batir por aproximadamente unos diez minutos con una batidora de mano, si tiene una batidora grande puede tomarles menos tiempo. Le agregamos una cucharadita de vainilla y le vamos a agregar la ralladura de naranja. Esto como les repito es opcional, si no desean agregársela no hay ningún problema. Cuando ya lo tengamos listo, ahora vamos a agregarle la mezcla de harina. Esto lo vamos a hacer en tres partes para que se nos haga más fácil poderlo mezclar. Lo vamos a pasar por un colador y lo vamos a mezclar con la paleta haciendo movimientos envolventes. Esto nos va a ayudar para que no se nos vaya a bajar la mezcla de huevos. Así que lo vamos a ir poniendo, como les repito, por partes. Le agregamos la segunda parte y lo mezclamos nuevamente. También lo pueden hacer con la batidora, pero lo hacen con la velocidad más baja que tenga la batidora. Así que ya agregamos la última parte de la harina y lo mezclamos muy bien. Mezclen bien de la parte de abajo porque a veces se queda hasta abajo la harina. Cuando ya lo tengamos listo, ahora vamos a agregar un poquito de esta mezcla a nuestra mantequilla que ya está derretida. Si está un poquito caliente no importa. Esto lo mezclamos bien para que se nos haga más fácil incorporarlo al resto de la mezcla. Lo vamos a hacer también por partes. Lo vamos a hacer en tres partes igual que la harina y lo vamos a ir mezclando también haciendo movimientos envolventes. Como les repito, esto es para ayudar a que no se nos vaya a bajar la mezcla de huevos. Así que le agregamos la última parte de la mantequilla y cuando ya lo tengamos listo, lo vamos a cubrir y lo vamos a refrigerar por un mínimo de una hora. Mientras tanto podemos preparar nuestro molde. Yo tengo este de silicón que lo vamos a engrasar bien y pueden utilizar cualquier otro molde que ustedes tengan. Puede ser de cepillinas o pueden ser para hacer pasitos pequeños, lo que ustedes prefieran. Lo enharinamos bien para que esto ayude a que no se vaya a pegar la magdalena. Le quitamos el exceso de harina y ya está listo. Recalentamos nuestro horno a 350 grados y ya podemos poner nuestra mezcla que si ustedes notan ya se ha puesto bastante firme y ya podemos hornearlo durante unos 40 a 50 minutos. Ustedes verifican que introduciendo un cuchillo este ya salga limpio, es que ya está listo. Ya lo podemos desmoldar, lo pueden adornar con azúcar glass si lo desean. Ya le puse unas guindas encima y quedó delicioso. Así que espero que les guste. Recuerden visitarnos en vídeo recetas chatinas y más en facebook y en cocina guatemalteca en youtube. Hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.